La Palabra del Señor La Palabra del Señor Elíseo va detrás de él Pero no porque es Elías Sino que porque Elías Le presenta al Señor Elíseo entonces Toma la posta para Seguir sirviendo al Señor en la Comunidad. En aquellos días Elías marchó del monte y se Encontró con Elíseo Hijo de Zafad Arando con doce yuntas de bueyes En fila Él con la última Elías pasó junto a él y le echó Encima el manto. Entonces Elíseo dejando los bueyes Corrió tras Elías y le pidió Déjame decir adiós a mis padres Luego vuelvo y te sigo Elías le dijo vete Pero vuelve que te lo Impide. Qué lindo queridos Amigos sigue la Palabra del Señor Por ahora nos concentramos en Por lo menos uno o dos Elementos de este llamado Vocacional. Primero Es Elías que deja ya el monte Donde él se había encontrado Decíamos en lo más profundo En esa brisa suave Que significa la conciencia Cuánto he hecho El Señor ya no le pide nada Solamente le pide ahora Esta acción Que pueda buscar un sustituto No somos eternos en la vida Necesitamos ir preparando Dejar poco a poco Entonces nuestro manto A los demás Y entonces caminando Le encuentra Aquí viene el segundo Personaje Elíseo Cómo estamos queridos amigos Cuando recibimos la llamada De Dios Y estamos arando Estamos trabajando Solamente cuando estamos En acción Es cuando el Señor También nos mira Y nos llama En todo caso Pero no te quedes Con los brazos cruzados Elíseo se está trabajando Y es a ese A quien Dios Le está buscando Y le está llamando Para que pueda hacer Algo por el reino También Respondamos a la llamada Del Señor En medio de nuestro trabajo En medio de nuestras actividades Y que la bendición de Dios Descienda sobre ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén